La situación que viven los productores de café en Pérez Celedón es seria. Al no haber cosecha, los ingresos disminuirán significativamente, por lo que las deudas serán mayores. José Mesa, vecino de La Rivera, vive en carne propia a esto. Su situación es crítica y para demostrarlo grabó estos videos donde da a conocer cómo en esta época que se está en plena cosecha, la mata prácticamente no tiene producción. La sequía en mayo empezó a traerles malas noticias. La florea prácticamente se perdió. Cuando vimos la floración, pensamos que iba a ser una muy buena cosecha, porque el año antepasado fue una cosecha buena. El año pasado era una cosecha más bajita y este año era una cosecha mejor, porque el café casi siempre es bianual. Resulta que cuando llegó la florea, no quedó o nadie percibió el olor a flor de café. Tampoco se oían las abejas, que es lo que uno ve en los cafetales cuando están floreados. Y entonces cuando ya pasó la floración y la sorpresa es que llega uno al cafetal y la bandola de la mata de café está limpia. En el caso de este productor, en la cosecha 2014-2015 logró 130 fanegas. Para la del 2015-2016 bajó a 100 fanegas y para este año esperaba superarlas. Pero la situación es otra y calcula que si acaso llegará a las 10 fanegas. Este ejemplo es parte de lo que se pronostica para esta cosecha, donde mermarían un 35% la producción, dejando de percibir el cantón unos 2.200 millones de colones, por lo que solo se recolectarían unas 240.000 fanegas. Yo lo que hice, sembré el café del año pasado y cuando ya vi que no había cosecha, corté todo el café grande. Este año lo que sembré fue frijoles y después de ahí otra orillita, sembré maíz, donde sembré café para este año, un cafecito que sembré este año. Con este panorama, ¿cómo subsistir y sacar adelante a la familia? La situación es que lo que uno ve es, y lo que usted me decía, ¿cómo va a subsistir? O sea, uno tiene que seguir trabajando y tiene que ver qué hace y cómo lo hace, porque tenemos, y le decía yo a don Ronald, tenemos tres abonadas que hacer al café, porque el café sí está preparado. ¿Y con deudas, cómo está usted? Con deudas, a la par de muchos, pues no tengo deudas, pero a la par de otros, seguro estoy muy enjaranado, porque yo hace cuatro o cinco años, hacia acá, me financié para sembrar café. Además, están las deudas pendientes y se tiene que abonar el café. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no vamos a poder pagar, y ahora tenemos que abonar, porque si no el café no produce, o si produce, pues se nos va a joder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a...? Y en la cooperativa, y los ayuda con financiar la deuda al otro año, ir, como decimos nosotros, tirando la pelota, pero tenemos que pagar, y desgraciadamente viene la afectación de las lluvias y pues se cae el café. Tampoco se puede contratar mano de obra. Porque no van a venir a hacer la recolección por medida, y yo no voy a poder pagar por el mediodía, porque dos cajuelas tengo que pagar siete mil colones. ¿Y cuánto valen dos cajuelas de café? En el caso de que ya vaya ni a la liquidación, pues nos va a alcanzar. Entonces, le decía yo a un Ronald, es mejor que se pierda que recolectarlas. Y así estábamos la mayoría, porque el peón no va a ir a coger por medidas, a coger dos cajuelas y ganarse, ni a mil quinientos, se ganaría tres mil colones. Y pagarles siete mil. Entonces, se nos complicó la situación. José Mesa espera que las autoridades comprendan esta situación y en conjunto busquen una solución.